El engañoso trino de Físico Impuro sobre el turismo en Colombia Reacción Invelad El conocido tuitero petrista Físico Impuro, en un mal intento por depender al gobierno Petro, replica irónicamente un video de Noticias Caracol en el que se hace mención al incremento del 10,4% en la llegada de visitantes extranjeros al país. Si bien esta noticia es positiva, no es el único elemento a tener en cuenta para conocer el estado del sector turístico colombiano. A saber, existe un importante indicador sectorial que no marcha nada bien, la ocupación hotelera. En este caso, Físico Impuro pretendía vender la idea de que no hay problema alguno en el sector turístico colombiano, apoyándose en una noticia sobre la llegada de visitantes extranjeros. A primera vista, debería resultar obvio que, solo a partir de la llegada de visitantes extranjeros, no se puede concluir que el sector turístico se encuentre en buen estado. Un indicador importante, si no el más importante, es la ocupación hotelera habitacional. De acuerdo con las cifras más actualizadas del DAN, la ocupación hotelera habitacional cayó del 54,8% a 48,9% en abril de 2023, lo que equivale a una reducción de 5,9 puntos porcentuales. Esta reducción fue impulsada principalmente por las ocupaciones de ocio y de negocio. ¿Se podría decir que el turismo marcha bien cuando el alojamiento se encuentra en una peor situación respecto a la de hace un año? Claramente no. Que exista un particular indicador positivo no es suficiente para afirmar que la generalidad también es positiva. Ese es el engaño en el que físico impuro pretende hacer caer al lector, pero no le ha resultado tan bien. La situación actual del sector turístico es compleja y se ha estado deteriorando fuertemente en San Andrés y Provencia, en donde se dio una caída de 28,8 puntos porcentuales de la ocupación hotelera habitacional para el mes de abril. En los próximos meses, con cifras más actualizadas, quizás podamos conocer con mayor claridad el estado del sector turístico a nivel nacional.